Hola, buenas tardes, hoy estamos con Jorge Fernández de Metallic Colombia. Jorge, muchísimas gracias que están conmigo, también Jorge Camacho, muy fan de Metallica. Estoy con posiblemente el que es el fan número uno de Metallica aquí en Colombia. ¿Qué dices? No sé si yo sea el número uno, pero sí soy mi fan. Sí, claro, pues Jorge, ahorita hicimos un registro de toda tu colección y la verdad es una locura, creo que es el sueño de muchos fans. Sí, sí, yo creo que la música es muy importante, es algo que nos puede sacar de una tristeza o cuando estamos muy felices nos ponen más felices, entonces creo que es una buena inversión, invertir el amor que uno tiene en la música, en este caso Metallica, entonces nunca te arrepientas de invertir tiempo y dinero en las cosas que te hacen feliz. Claro, total, y bueno, pues cuéntanos cómo, pues ya, ahorita 2024, ¿cómo te sientes con tu colección? No, siento que estaba bien grande, pues era lo que soñaba cuando estaba en la universidad, yo decía, yo quiero coleccionar mucha música, me gusta mucho la música, así como tú lo dices, y pensé que en algún momento de mi vida iba a tener una colección grande, pero para un coleccionista nunca es suficiente porque es un mundo muy hondo, creo que sin fondo, tener versiones de muchos lados, de versiones diferentes, es un mundo que te apasiona mucho porque precisamente cada día encuentras algo diferente, algo nuevo, de un país nuevo, de una versión diferente, entonces es algo que me voy a morir coleccionando, pero lo importante es que cada artículo de mi colección tiene una historia detrás de ella, pero ahorita no se las conté, pero casi yo sé cuándo, casi todos sé dónde lo compré, por qué lo conseguí, cómo me llegó, qué tanto me tocó hacer, me tocó ir a una tienda de discos en tal país para poderla adquirir, entonces cada cosa tiene su historia por detrás y es algo que me ha hecho feliz. Claro, todo el mundo tiene como sus propias cosas que lo dan feliz, y para los coleccionistas es seguir comprando vainas. Uno aquí puede tener el museo que le digan, uy, esto está increíble, pero dice, uy, es que también me faltan unas cositas. Siempre, siempre te van a faltar, siempre. Claro. En cualquier colección, creo que cualquier cosa, siempre hay versiones diferentes, siempre hay cosas, siempre hay algo nuevo, algo que tú no tenías, es un mundo sin fin. No, claro, siempre va a estar la acción del disco firmado por la abuelita del productor, ¿no? Ah, sí. Entonces, claro, bueno, Jorge, primero también comentarte que soy, en serio, muy fan también Metallica, re-fan de todos los álbumes, de, he escuchado mil conciertos, me faltan todos los envíos, pues porque, pues, soy joven, tengo 20 años hasta ahora, pero, pues, estoy armando mi camino. Bueno, mi programa de Metallica y Colombia, ¿cómo es? De 2018, de 2019, más o menos, ¿no? Estoy en el grupo de Facebook, o si no en Instagram, pues, una iniciativa muy bacana, y que, pues, apoyo al 100% de que lo hagas con temas, pues, había, en 2024, ¿cómo te sientes con lo que has logrado con Metallica y Colombia? Eh, felicidad, porque para mí eso no es mi proyecto, yo no vivo de eso, es mi sustento, pero cada que hago un evento, cada que hago una actividad, cada que viene la banda, cada que sale un disco, siempre hay cosas que hacer con el grupo, el grupo ha crecido muchísimo en estudiarme, desde que yo tengo uso de razón, siempre está grande, siempre está nutrido de gente, y entonces, lo que me trae a mí, Metallica y Colombia es felicidad, me trae mucha alegría, y creo que también la gente, cuando termina, por ejemplo, un evento, me dice, Jorge, me encantó este momento, volverlo a hacer, me encantó, cómo hicieron esto, está, porque siempre nos inventamos cosas raras, que canciones por pedido, que canciones raras, que no sé qué, entonces, las mismas bandas, las bandas tributo y todo lo que hacemos aquí en Colombia, pues, se ponen muy contentas de hacer esas cosas, y, pues, mientras tú le des felicidad a alguien, y tú seas feliz, creo que todo es válido las veces que se han hecho a mí. Claro, totalmente, y esta es una pregunta que muchas personas también me han hecho a mí, y me gustaría hacértela a ti, es, ¿por qué Metallica y no otra banda? Es raro, es difícil de responder, yo a mí me gusta mucho el rock en general, o sea, yo no solo escucho Metallica, yo escucho mucha música, pero Metallica tiene, no sé, es la única banda, aparte de Misfits, que siento que casi toda su discografía es buena, o sea, que cualquier canción que escucho, me la voy a disfrutar, cosa que no pasa con cualquier banda, es como cuando tú haces química con alguien, es como la química que yo encontré cerebral con esa banda, es una química impresionante, y cuando yo empecé a investigar más sobre la banda, y cuando la, 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 la escuché bien, además me puse a escuchar sus conciertos en vivo, y en vivo es otra, es como escuchar a la misma banda, pero en otras versiones, entonces es una cosa que te va como volviendo adicto a ese, a eso. Sí, totalmente, me pasó exactamente igual, digamos, que cuando, pues, Metallica llegó a mi vida, me pasó algo que nunca me pasó con ninguna otra banda, o casi ninguna otra banda, y es que todas las canciones que escuchaba me encantaban, o sea, cada canción, luego, acabó un álbum, ponía el otro, me encantaba, hasta, de hecho, las primeras veces que escuché Load y Reload, que son como los álbumes, junto con el cine, eran como menos queridos, digamos. Ahí yo encontré canciones que yo digo, uff, marica, son mis favoritas. Y eso hace que Metallica sea Metallica, Metallica no se quedó en un solo género, haciendo lo mismo que hacían todos los de Trash en los ochentas, sino que cambió, y se fue como reinventando, y reformando, y reacomodando todo. Y eso es parte del éxito de la banda, porque mira que tú tienes 20 años, y seguramente si tú, no sé, no hubieras escuchado esos álbumes que eran como más pegados a la época donde tú naciste, donde tú te desenvolviste, pero a ti no te hubiera gustado Metallica. Y eso por eso es que todavía sigue siendo una banda que llena estadios, y uno va a uno de esos conciertos de ahora, y van niños, van jóvenes, niños de 15, 14, 13 años. Yo digo, ¿por qué? Porque la banda se ha cambiado, porque la banda ha evolucionado, porque ha cambiado su sonido. No es, sí, desmeditar, no es como por ejemplo un Slayer, o un Megadar, o una banda como esas que, o Nantrax, que es como más haciendo lo mismo que han hecho toda la vida, los ochentas, entonces es una banda que ya no, ya empieza como a volverse una banda de nichos, y de unos segmentos muy específicos de esas personas. Claro, totalmente, digamos que pues, Metallica siempre es una banda que se ha logrado reinventar, a pesar de todos los obstáculos, cambios de alineaciones, sobre todo obstáculos, porque digamos que pues claro, en el 2001, cuando se fue Jason Newsett, pues tuvieron pues lastimosamente su peor álbum, pues según la crítica, claramente, y pues muchos fans. Pero sí es muy cierto, digamos que Metallica junto con Iron Maiden, por ejemplo, son creo que las dos bandas, de pronto ya hoy en día hasta Slipknot, un poco, como las bandas de metal como que más venden y que son más grandes, y que sí o sí llegan a un lugar y es sold out. Así es. Cuéntanos, Jorge, digamos como, cuáles son tus discos o álbumes o conciertos de Metallica que tú digas, uff, cuando lo escuché me cambió la vida para siempre. Varios. Disco, como tal, el Ride the Lightning, para mí es el mejor disco de la banda, pero hubo uno en específico que es el S&M, el Sinfónico del 99, que yo estaba, tenía 15 años menos, 13, 14 años, y lo escuché y esa vaina me enloqueció, porque yo ya había escuchado Metallica, pero escucharlo con Sinfónica era como, como con superpoderes, una cosa como, yo decía, no, esto es impresionante. Entonces a mí el S&M me marcó muchísimo en el momento que salió, yo viví en Cali en ese momento, era niño, pero lo escuché en Radioactiva, salió de hecho, en Radioactiva lo pusieron, yo en el tiempo no tenía CD ni nada, como la primera vez que escuché, y tengo todavía en mi memoria haber escuchado en ese momento The Memory Remains y Fuel con la Sinfónica, y yo, uff, esto está, esto está impresionante. Y es un álbum que yo creo, el álbum en vivo que más me gusta de toda la historia, de los álbumes en vivo de cualquier banda, es el S&M en Metallica. A mí igual, al original me pasó exactamente igual, digamos que es muy curioso porque a mí, llegó a mi vida ese álbum como a los 14, 15 años también, como cuando ya estaba volviéndome pan de Metallica, yo vi S&M, que es esta vaina, pero también otra cosa que yo digo, creo que es un plus muy grande para hacer el álbum es la calidad de la producción tan espectacular que tiene, o sea, escuchar eso y eso, escuchar, no sé, ángeles en los audífonos, o sea, es espectacular, todas las canciones, todas las interpretaciones, la voz de James Hetfield es espectacular. Hasta en su mejor momento en vivo. Exacto. Cuéntanos, más o menos, cuántas veces has podido ver la banda en vivo, qué tal te parecen, si han mejorado, han mejorado, lo he visto casi 20 veces, lo he visto en muchos países, siento que la producción de Metallica es impecable siempre, 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 o sea, es una banda que se, que es muy cuidadosa en los detalles, y en los detalles en vivo uno se da cuenta que son increíbles, entonces, desde el año 99 más o menos, los vengo, no, mentiras, desde el 97 los vengo siguiendo en vivo, porque yo coleccionaba antes, tenía una colección antes de puros CDs quemados en vivo, los la regalé en un evento, pero yo era muy fanático de escuchar como los diferentes, los diferentes cambios de la banda a través de los años, por ejemplo, Metallica hasta el 85 fue una banda en vivo, luego del 86 como hasta el 90 otra, luego en la gira de Laguna Euro fue otra, luego como en los 90 finales, hasta finales de los 90 fue otra, y desde 2000 para acá han tenido como tres épocas diferentes, donde tú escuchas que hay unos cambios en la voz de James, cambios en las tonalidades de las guitarras, en los setlist, en la velocidad de la banda, hay veces, por ejemplo, ahora tocan cosas como más lentas, de pronto se puede hablar, les empieza como a costar cosas, pero todas han tenido su magia, y todas lo más chévere es que hayan sido muy, muy pulidas, o sea, son personas que pulen mucho todo lo que tiene que ver con su sonido en vivo. Sí, totalmente, digamos que Metallica es de esas bandas que en vivo no hay ninguna otra, digamos que siempre han adaptado las cosas a lo que mejor se les acomode. No siempre van a tocar las canciones favoritas de todo el mundo, o las más raras, pero siempre estoy seguro que dan un buen show, ¿cierto? Y sin duda, digamos que, desde creo que el 94, 95, tocan como medio tono bajo las guitarras, más o menos, digo porque soy guitarrista también. Entonces, pues, sobre todo por la voz de James, que bueno, él, como sabemos, no tiene una voz como muy entrenada, sino que la puede ir desarrollando poco a poco con la banda, y sí, es espectacular, espectacular, y pues todo lo que han desenvuelto, sobre todo para el mundo de las guitarras, la cantidad, pues, de pedales, picks e influencia que han tenido en muchas personas para tocar, digamos que Metallica es de esas bandas como referenciadas de las bandas que salieron de metal como desde los noventas, dos miles, que dicen, yo toco metal por Metallica, y es impresionante, ¿qué opinas como de la influencia que ha tenido Metallica en el resto de bandas como más nuevas? Es indudable que todas las bandas nuevas de metal han tenido alguna influencia de Metallica, es una banda estandarte de la industria de la música, yo no solo, es más, siento que ni siquiera en el género, en la historia de la música mundial, o sea, cuando hicieron el homenaje al aniversario del Black Album, hicieron un álbum que llamaba Blacklist, entonces, artistas de todos los géneros hicieron covers de Metallica, de todos sus álbumes, de todas las canciones de este álbum, entonces es cuando tú dices, Metallica no solo influenció al Metallica, sino a todos los géneros, ahí estuvo J Balvin, por ejemplo, todo el mundo se escandalizó por eso, y ahí estuvieron artistas Juanes, y bueno, un montón de artistas del mundo, que te rinden homenaje a Metallica, así es de importante la banda, así es de impresionante su trabajo, que han influenciado, o algo tienen algo que ver hasta con gente de un género, es que tú nunca te vas a imaginar. Claro, es que es una banda para mí, y esto es una de las frases como más, un poquito polémicas digamos de la música, y es que Metallica son los Beatles del metal. Así es, sin duda. Para mí, saliéndome del fan, es la banda más grande de la historia, por todas las cosas que ha conseguido, por todas las cosas que ha hecho, por todos los años que se ha mantenido, por todos los récords que han roto, para mí es la banda más grande de la historia, pero saliéndome del fan, creo que no hay una banda que haya hecho todo lo que ha hecho Metallica, y que haya influenciado en tantas cosas como Metallica, de hecho en Colombia y en Latinoamérica, le dicen música Metallica, al género rock, al género metal, imagínate, hasta el nombre del género, se lo ha puesto el nombre Metallica, entonces es, es algo que hasta tú, o sea, tú le nombras a Metallica, a cualquier persona, y ya al menos sabe de qué se está tratando, no los conoce, ah sí, ya sé, creo saber qué es, mientras que seguramente muchos artistas de rock, no los conoce, sino las personas que saben de ellos, y ya. Exacto, sí, es que es innegable, yo recuerdo que desde que era pequeño, mi mamá y mi abuela, pues me decían como, no, esa música Metallica, no, 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 y que era mi tía escuchando, me dijimos algo así, era una cosa muy, muy curiosa, ¿qué otras puertas te abrió Metallica a otras bandas, o qué otros géneros, o qué otros artistas, que tú dijiste, wow, gracias Metallica, por presentarme? Sí, yo creo que cuando salió el Garage Inc., en el 98, fue una puerta muy grande al mundo del rock y del metal, pues a mí, es mi género favorito, y que es como te dije, yo no solo escucho Metallica, entonces, por ejemplo, me hizo escuchar más tonadas como Diamond Head, como Motor Head, como Sweet Savage, como los Misfits, o sea, Misfits es mi segunda banda favorita, está muy cerca de Metallica, y soy coleccionista, llamo a los Misfits, gracias a Metallica, entonces, bandas como, no sé, por ejemplo, Merciful Fate, entonces, ese tipo de bandas como, sabes que hasta las simplicias de ellos son impresionantes, y son muy geniales, entonces, o Discharge, bandas de punk, más pesado, entonces, es indudable que Metallica abrió las puertas, puertas de mi vida musical, siempre, porque no siempre quiere como, escuchar el cover, dice, wey, como el original de esta, y entonces, después escucha el original, y yo le dije, bueno, a ver cómo son las otras canciones de esta banda, y así todas metiendo en un mundo también, que es también infinito. Claro, digamos que Metallica también es una banda que se ha caracterizado por hacer covers muy buenos, digamos, o sea, para mí, Metallica en cuanto a covers, y hecho, suelen tocar muchas covers en vivo, son de una calidad impresionante, a veces dicen que los covers de Metallica, son mejores que los originales, la gente que dice eso. El resto, por ejemplo, la versión de Die, Die, My Darling, me parece espectacular, o la de Merciful Fate, esa canción fue la que murió la puerta a King Diamond, y Merciful Fate, y una locura, y siguiendo por la misma línea, ¿cuáles crees que son tus covers favoritos de Metallica? Uy, mis covers favoritos de Metallica, Die, Die, My Darling, puede ser uno, hay un cover raro, que no está en ningún asco, solamente lo hicieron en una, en un show, por allá, como el 2007, un cover de Galwatch, I'm only hopping when it rains, una canción de Galwatch, no sé si lo has escuchado, un acústico, un acústico, un concierto de Netflix, ese cover me parece impresionante, es un cover acústico, pero me parece que suena hermoso, como James lo hace, que otro cover que yo diga es increíble, los que le hacen a Motorhead, o sea, Overkill, Stunned Forever, me parecen brutales, versiones que han reversionado, por ejemplo, la Blackhand 2020, o sea, la versión de Blackhand acústica, pero es impresionante, es una canción de ellos, es como haciendo un cover de ellos mismos, pero acústico, y con otro tipo de canción, son unos genios, son unos genios, y son las personas que no les importa tocar covers, porque siento que los valora mucho, la influencia que han tenido, esas bandas en sus vidas. Claro, totalmente, digamos que, vivimos mucho esas bandas, tantas bandas, que aunque no lograron el mismo nivel de fama que Metallica, nos dieron como la banda, que era la música de sonora de nuestras vidas, básicamente.